Audio y video, este encuadre está... Ya estamos grabando. Ya estamos grabando. Sí. Audio. Y grabando audio. Cuando quieras, ¿comenzamos? Comenzamos. Grabando Audio y Video Monsters Club. Ahora, ya, este, quiero hablar hoy día sobre mi carrera cinematográfica en declive, pero no podemos hablar de eso, ustedes saben, a su madre, sus ideas, etc., ¿no? Sin mencionar algo que ha pasado ayer. Ayer se ha estrenado, bueno, en el Labán Premier, Muerto de Risa, de nuestro gran querido amigo Gonzalo Ladines. Y yo estuve en la Premier con Linda, con amigos, y también estaba Julio. Y Julio, en el primer momento que me ha hablado hoy, me ha dicho, oye, ayer te aburriste. Y creo que es un buen punto de partida para entrar en el tema sobre ciertas convenciones sociales. Ponte, ayer, Julio, no sé si viste mi story, no sé si me sigues en mis stories. A veces. Nunca he hecho lo de ayer. Nunca he elegido no cubrir en función de ir a pasar un buen momento, ¿me entiendes? O sea, ayer preferí no ser reportero, preferí simplemente ser un brother en el evento. Y me pareció lo caso, porque socialmente creo que todavía no soy tan bueno. Y tu punto es interesante. Tú me has preguntado a mí si ayer me aburrí porque me percibiste aburrido a mí, porque sentías, porque percibías que yo estaba parecido. Porque yo también te vi a ti como, tú estabas solo con un amigo. Yo estaba con Hop. ¿Pero Hop estaba en otra? La Hop estaba en otra. Todos. Bueno, ahí me junté con los comediantes. ¿Por qué me preguntaste si me aburré? Porque te noté que no estabas haciendo nada. O sea, vamos a contextualizar. Ayer fue la premiere de Muerto de Risa en el Cineplan de Santa Catarina. ¿Conocías tú? No, no sabía que hay un centro comercial ahí. Yo tampoco. No es un centro comercial, en rigor. Es un mall, es un shopping. O sea, no hay un, ¿me entiendes? Un mall es el Jockey Plaza que entra y hay toda una edificación por dentro. Un shopping es hacia afuera, ¿me entiendes? Entonces, el mall de Santa Catarina no se llama mall, se llama plaza. Porque es como una plaza con cosas. No hay mucho tampoco. Hay un Smart Fit, hay un Cineplanet. Un Smart Fit gigante. Debe ser, pero ya, esto queda a la espalda de la torre de Interbank. Y yo no sabía, malditos constructores, yo no sabía que había un Cineplanet ahí. ¿Tú? No. Menos un shopping. Bien bonito, dicho ese paso. Ahora, lo vimos medio vacío porque era tarde. Ayer fue la función de Muerto de Risa ahí. Y claro, yo elegir ir de civil, digamos, fui con Linda. Es lo caso porque lo primero que me doy cuenta en mi poquísima experiencia social en cocteles es que, al menos lo que yo viví, no sé tú, no se para mucho permanentemente con nadie. O sea, lo que yo veo es que la gente va en un coctel social. No es que la gente esté fija por grupos todo el rato, también sí, pero lo que sucede es que uno va rotando, deambulando y se va encontrando con gente. ¿Me entiendes? ¿Pasa eso? Que es raro, todo el mundo se conoce y tú conoces a algunos y ahí conoces a otro. Mira, estaba, que no conocía, estaba Chujoy, que lo saludaste un toque. ¿Philip? Estaban todos. Literal, estaba lleno de gente conocida. Pero mi punto es, por ejemplo, con Philip. En ese momento estoy parado junto a Philip y, ah, bro, pero no es que tampoco seamos, ¿me entiendes, brothers? O sea, contigo al lado me siento totalmente cómodo. Con Linda al lado también. Con Laszlo, que es un amigo de SinEncuentroMundo.com, o sea, puedo estar callado y me da el huevo, mañez, pero te cruzas con todos estos amigos, colegas, amigos, colegas, slash, que no son BFFs tampoco. Entonces estoy al lado de Philip y es como, y en un momento o él o yo se va, ¿me entiendes? Entonces como que vas, es como un desfile. Hay un silencio incómodo. Totalmente. Sí. Y para mí es rarazo, claro, la gente más social dirá, estos son unos cojudos, pero es rarazo como, o sea, con bien poca gente, con nadie, te cruzas con alguien y tienes que ver una cierta sintonía en la cual ambos están de acuerdo, implícitamente que quieren quedarse, conversando, ¿me entiendes? Ponte. Pasaba frente a mí un culo de gente con la que yo quisiera, a ver, me quedaba conversando, pero se puso, ¿cómo está? Oh, hay mucho gusto. Y se iban. ¿Me entiendes? Es como lo caso. Y estamos esperando que sean las 5 de la tarde para que la bulla termine. Pero bueno, es un buen pie para hablar de un tema que me gusta mucho porque la gente que me sigue sabe que yo tengo una especie de profesión haciendo cameos en películas peruanas. Es una profesión que de hecho ha ido en declive por cuestión de tiempos, de segundos. Y voy a mostrarlo esta tarde mientras grabamos esto. Se estrenó Muerto de Risa, así que si están viendo esto en estos días, vayan a verla. Es importantísimo el primer fin de semana. ¿Por qué? La película es muy buena. La película es extraordinaria. Hablemos en un rato de Muerto de Risa. Quiero conversar contigo sobre eso. Es una muy buena película. No es porque sea nuestro amigo. Las cosas de mis amigos, que no son buenas, no las recomiendo. Pero Gonzalo es mi amigo y es un muy buen cineasta. Si no conocen su historia, chequen su currículum y van a convencerse a sí mismos. Mi historia con cameos en el cine peruano empieza en el 2015 con Asumare 2, de mi gran amigo Carlos Alcántara, a quien siempre digo que admiro mucho y no voy a parar de decirlo y de vivirlo y de sentirlo. Ricardo Maldonado, el director de la película 1 y 2, que son muy exitosas. Y a la tercera contrataron al director de Enchufe TV. Pero era el 2015 y Ricardo Maldonado me pasa la voz y me dice, Luis Carlos, ¿sabes qué? En Asumare 2 hay una escena en una discotienda. Ahora esto ya es un arcaico, ¿no? La discotienda en la que grabamos ni siquiera existe. ¿Y tú que estás en la onda de vinilos? Porque por esa época, 2014, 2015, se estaba comenzando a poner de moda. Ahora ya es totalmente la tendencia, ¿no? Pero comenzaba a estar de moda el tema de vinilos. Y yo hablaba un montón de vinilos en mis redes y la gente se ve que me gustan los vinilos. Y Ricardo Maldonado, el director de la película, me dice, estoy esperando que sea en las 5 para que Miguel vaya a decirles, amiguitos, paren. Pero no entro. No, pero igual se escucha, ¿no? Pero, ¿qué chucha? ¿Qué chucha de los constructores? Ricardo, el director, me dice, Luis Carlos, tenemos una escena con Cachín y con Emilia en una discotienda. Queremos que seas tú, porque le tienes un montón de feeling a los discos y sería bravazo que tú puedas ser. Me distraen cuando hacen... ¿Te das cuenta cómo todo es tan real acá? No puede ser. Y me dijo eso mi amigo Ricardo y me sentí honrado. Maña, qué paja. Voy a aparecer en Asumare 2, que probablemente va a ser una versión muchísimo más taquillera. No estoy seguro de las taquillas, pero siento que la 2 fue sumamente exitosa. Entonces me llama Ricardo y yo le digo, oye, acepto totalmente, me va a encantar. Me sentía honrado también de estar en una película tan... la más taquillera de la historia del Perú, ¿no? Y me pareció maldito eso. Entonces, desde el inicio en esa historia, comencé a obsesionarme con el tema de... la escena. Era una escena en una discotienda. ¿Qué iba a hacer? Yo no soy actor. He actuado bien poquito. Sé actuar de mí mismo. Entonces comencé a llamar al productor mil veces y decirle, oye, cuéntame de qué va la escena. ¿Puedes mandarle un guión? Me imagino que es a lo corto. No, no te preocupes, ahí lo vemos. Y yo entraba en trombo, pues, ¿no? Definitivamente entraba en trombo. Oye, ¿puedes mandarme el guión para poder practicar y ver? No, no te preocupes, ahí lo hacemos. Dice, chucha, no hay guión. No quieren mandarme la escena. No entendía qué podía hacer. Y de pronto, lo llamo, lo escribo por tercera vez y le digo, oye, quiero más o menos estar un poco acorde a la escena que voy a hacer y no soy actor. Me dijo, no te preocupes, Luis Carlos. En realidad, Cachín y Emilia han improvisado un montón. Se trata de improvisar, jugar. Dijo, bueno, ya, bacán. No voy a insistir más. Y llegamos a una fecha... No, eso se grabó en el 2014, de hecho. La película se hizo en el 2015. Llegamos un día a una discotienda que ya no existe, que queda en el cruce de... Largo con Descanseco Miraflores. Se llamaba Vía Music. Y este... Ahora es Librería Estrundomudo, de Álvaro Lazo y alguien más, me parece, que es una editorial independiente. Llegábamos, comenzamos a ver. Entonces trataba que Cachín estaba... La cámara era esa, ¿no? Cachín estaba en primer término, como debe ser. Emilia estaba acá a su lado. Estaban revisando discos. Y yo estaba al medio, más atrás. Como figurante, participante, extra. Y el director, Ricardo, que es una excelente persona, me dijo, oye, juguemos a algo, un chiste interno, para que la gente se ría. ¿Por qué no haces como que estás buscando discos? Ah, porque Cachín y Emilia encontraban... Creo que Cachín encontraba un disco de... No recuerdo qué era. Emilia encontraba algo de Alanis Morissette. Cachín encontraba un disco de Salsa. Y el tercer remate era conmigo, que encontraba un disco de... Lo mejor de Henry Spencer, en disco doble. Esa idea tuvo... Ricardo Maldonado. Y aunque desde el inicio me pareció como que... Ah, pero mira, o sea, bacán. La habitación es conocida y todo, pero esta película hay a millones de personas que yo no llego. Probablemente la gente no va a entender la referencia interna, ni mucho menos la risa. Dijo, no, hay que hacerla, hay que hacerla, hay que hacerla. Entonces comenzamos a hacer ese juego, donde Cachín encontraba un disco, Emilia encontraba otro, y ahora mataba a Maldonado. Y a lo mejor de Henry Spencer, en disco doble. Y de hecho cogía cualquier CD, no era, creo, los prisioneros o algo. Era la sección de música en español. Hicimos dos o tres pasadas sobre eso, con lo mejor de Henry Spencer, en disco doble. Y después de un rato creo que el mismo director se dio cuenta que no iba a correr tanto, que me dijo, oye, hagamos otra cosa, solo como backup, solo como refuerzo, no por si acaso, esto no se ve bien en edición. ¿Por qué no hacemos otra cosa? Me dijo. Y cuando me dijo, hacemos otra cosa, me caé, ¿no? Porque yo que era todo nervioso y paranoico, y que quería que me pasen las líneas de la escena, a de pronto estar en cero, y con la responsabilidad de ser gracioso, y no sé por qué se me vino, siempre está en mi cabeza, pero por esa época más, no sé por qué los terribianitos. Y de pronto se me ocurrió, en lugar de decir, a lo mejor de Henry Spencer, un disco doble, dije, ah, manda, el nuevo, lo último, no me ocurrió la línea exactamente, el último de los terribianitos, y hacía como una especie de, como, como el baile que hacen de, mi burrito sabanero, ¿no? Y lo hicimos un par de veces, y cachín se cago de risa, me felicitó, y quedé como el gran improvisador y creativo, que no soy, porque se me ocurrió ese chiste, porque siempre los terribianitos están en mi cabeza, por una u otra razón, y este, todo eso está grabado, si ponen Henry Spencer terribianitos a su madre, aparece el detrás de cámaras, y salió excelente, y me encantó, y me sentí muy bien, me aplaudieron, toda esta cosa que dura, la duración es muy interesante, porque vamos a ver cómo va en declive, esa escena dura, trece segundos, dura exactamente trece segundos, entonces en Asumare 2, yo salgo unos tímidos, trece segundos, de la gran película, el que duró dos horas creo, y ese fue mi primer cameo, se hizo meme, como el ruido que está sonando hace rato, y debería no sonar, se hizo meme, y hasta ahora, mucha gente este, comparte el meme, comparte la foto, se acaban de risa, esa imagen mía, con cachín, Emilia, y yo al fondo, con un polo hippie, de una sonrisita hippie, se hizo meme, hasta ahora me dicen, no es un mare, siempre los soribianitos, ¿no? y de hecho un tiempo después, cánese de risa, me escriben, la cuenta oficial de los soribianitos, me escriben, me dicen, oye Luis Carlos, te escribimos de la cuenta oficial de los soribianitos, queremos felicitarte, y agradecerte, por hacer que los soribianitos sigan vigentes, desde tus redes, o sea, ayudaba que un poco, este, los soribianitos sigan surgiendo, eso me gustó muchísimo, nunca lo voy a olvidar, y esa escena, este, me acuerdo con mucho cariño, porque me sentí súper honrado, ahora es totalmente normal, ¿no? A cualquier película tequillera, llaman a mil influencers, para que aparezcan, y para que de alguna manera, jalen su público, pero en esa época, que estamos empezando a hacer esta industria, yo creo que fue algo inicial, como seminal, como se dice, y me sentí muy orgulloso, ahora, yo subí un pedacito de ese, de ese detrás de cámaras a TikTok, hace poco, y el primer comentario fue, maña, cuando tú y Cachín eran amigos, y me dio mucha risa y mucha pena, ¿no? porque todo el mundo, todo el día me pregunta sobre eso, y casi nunca me provoca hablar, estuve en, en el Santo Chino Pinto, hace, tú no estuviste, ¿tú no eres en esa mancha o sí? ¿Nada que ver? Bueno, y hace seis meses, en Pueblo Libre, y de hecho, un pata, creo, del show de Larry, que ya estaba, con sus copas encima, me insistió, ay, cuéntame lo de Cachín, ¿cómo fue lo de Cachín? Y era como, en verdad me provoca, pero cuéntamelo de Cachín, y es algo que me preguntan, ya no tanto como antes, pero, una vez a la semana, antes era todos los días, todo el mundo, durante meses, horrible, porque, no me pone contento, no me enorgullece, no es lo mismo que el Serenajo, mucha gente dice, ah, Serenajo, te encanta, porque eres viral, si pudiera pagar, algún tributo especial, para que Serenajo nunca más joda, lo pagaría, me gusta estar tranquilo, en armonía con la gente, entonces, todo el mundo me pide, todo el tiempo, que hable, o opine sobre Cachín, y ya que estamos iniciando el año, y queremos iniciarlo, de la mejor manera, esta es mi opinión, por única vez, lo admiro muchísimo, le deseo lo mejor, ojalá que ya sumare 5, 6, 7, vengan pronto, no soy cine irónico, es un éxito de taquilla, que vengan más, le dan un montón de chamo, un montón de gente, lleva público peruano al cine, lo que jala, pero otras películas peruanas, y sobre Carlos, específicamente, espero que este 2024, nos reencontremos, en febrero va a ser un año, en la alfombra roja, un año, yo he tratado a todas las formas, de acercarme, porque lo estimo, lo admiro, lo quiero, es una figura que he seguido, ese chivolo, y cuando tenga que darse, se dará, y yo estaré contento, y nos sentaremos acá, en mi escritorio, o en un restaurante, o en su casa, o donde quiera, y conversaremos, y será, si se da ese episodio, un episodio histórico, de reconciliación, en la habitación de Henry Spencer, lo que va a ser, buenas noticias para todos, aprovecho para saludarlo, por Navidad, y por Año Nuevo, y yo va a ser, este, Bajada de Reyes, los saludo, de todas las maneras, y eso es lo que tengo que decir, sobre Asumare 2, gran experiencia, ojo, 13 segundos de duración, y ahí dije, ya la hice, voy a ser como el Stan Lee, del cine peruano, van a comenzar a llamarme, que no sé qué, y de hecho, muy poco tiempo después, me llama Gonzalo Ladines, para participar en, como en el cine, una de mis películas, de cine peruano favoritas, pero eso quiero hablar en un ratito, para hablarlo, a partir de Muerto de Risa, ese fue mi primera película, este, hace medio año o algo, bueno, se ha estrenado hace relativamente poco, pero eso se grabó hace medio año, este, un día estoy en mi casa, y entra a mi whatsapp, un mensaje de una directora, de cine, y me dice, hola, soy Lili, voy a dirigir la película biográfica, de Susi Díaz, en la película, en la película tenemos una escena, donde representamos una entrevista, que Jaime Bailey le hace a Susi Díaz, en el año 94, que está en YouTube, nos encantaría que seas tú, y yo me quedé huevón, no es como, música para mis oídos, este, siendo, lo fanático de Jaime, que soy, con cuanto lo quiero y admiro, y le decía, ya, buenazo, y no entendía, ¿no? pero, ¿quieres que yo actúe como Jaime Bailey, quieres que sea yo, pero siendo un poco Bailey? Me dijo, no, eres tú, simplemente en la película, vamos a representar, una entrevista, que Jaime le hace a Susi, está en YouTube, chequenla, pon a Jaime Bailey, Susi Díaz 94, y aparece, y queremos que la hagas tú, entonces, de una, me sentí muy halagado, y sentí que mi, mi progresión en, cameos, en el cine, pero una estaba, y en, viento en popa, como se dice, ¿no? Y acepté, me mandaron el guión, era una página, simplemente, que más o menos, era un calco, de la entrevista original, al toque vi la entrevista, Alicia Mercado, grandísima actriz, estaba haciendo Susi, en ese momento, entonces, estaba contentazo, este, y eso, me dieron el guión, no lo memoricé, pero, lo leí varias veces, y llegamos, a la grabación, ojo, yo estoy emocionadísimo, porque es, una película biográfica, sobre Susi Díaz, que es probablemente, el personaje más vigente, de la historia de Perú, he estado en Asumare 2, que ha sido un taquillazo, mi escena en Asumare 2, se ha vuelto meme, hasta ahora, después de ocho años, casi, voy a estar en una película, sobre Susi Díaz, yo, haciendo de Bailey, qué improbable puede ser esto, acepté, encantado, y llegué, y conocí a Alicia, hermosa, talentosísima, súper carismática, inteligente, estaba caracterizada como Susi, o sea, había pintado el pelo rubio, pero estaba caracterizada como Susi, con unas extensiones, de pelo rubio, amarillo, entonces hicimos varias pasadas, tengo todo eso grabado, porque nunca lo he publicado por completo, pero, hicimos varias pasadas, yo era Jaime, ella era Susi, y el toque, me sentía huevo, yo no soy actor, entonces, yo puedo hacer de mí mismo, pero cuando actúo, frente a un equipo tan grande, suelo, ponerme nervioso, no soy tan fluido como estoy ahora, que esto ya, es casi, parte de mi vida, entonces, comenzamos a hacer varias pasadas de la escena, de la entrevista de Bailey, algo que nunca me voy a olvidar de eso, es como, entre corte y corte, donde Alicia también, pedía de retomar, porque nadie es perfecto, Alicia hacía esto con su celular, Alicia tenía grabadas las entrevistas con Susi, que había encontrado, y cuando tenía que reproducir una exacta, se pegaba su celular al oído, para escuchar, entre toma y retoma conmigo, para escuchar la voz de Susi, e imagino hacerlo, lo más parecido posible, pues no, eso, me acuerdo de Alicia así, pegada a su celular, me acuerdo de pasarla bien, de sentirme honrado, y este, salió la película, hace poquito, fuimos al estreno, a la función de prensa, también fue el estreno en la noche, y Salfomba Roja, pero fui en la mañana con mi mamá, para mí es muy importante, entonces, fuimos a hacer la película de Susi, con Susi al lado, en la misma sala, en la, en, Movie Time, creo que se llama, en Basadre, antes era VK, y de pronto sale mi escena, y me veo en pantalla gigante, me siento huevón, y pasa mi escena, muy rápido, este, y cuando acaba, lo primero que mi viejita me dice es, pero tan poquito, me dice, y me cagó, porque, ya venía de 13 segundos, que, me puedo reír, por favor, por favor, te he visto gozando, así con mi sufrimiento, te he visto gozando, tu viejita es un ángel, mi viejita es un ángel, pero, escucha, ese comentario es tan viejita, en lugar de decir, hijita, que lindo, pero tan poquito, es como, bueno, mandalo por, 9 segundos dura mi escena, entonces ya vamos viendo, como evidente, evidente declive, no por el contenido, o sea, de mis participaciones, de 13 segundos, a 9 segundos, la película fue un éxito, este, creo que llevó medio millón de personas, Alicia Mercado, que está loquísima, y a quien admiro mucho otra vez, debe ser la persona, Julio, no sé si tú la sigues, Alicia, me tocó trabajar con que ella, en el británico, creo, hermosa chica, pero, tiene un detalle muy particular, que no se lo viste a nadie, tú sabes que cuando, tu película se estrena, probablemente la ves en la conferencia de prensa, y después la ves en la premier, y de ahí vas a, a la sala con el público, y a verla una o dos veces, ¿no? Alicia Mercado, y no me voy a dejar mentir, que es un comentario acá, que está mintiendo, durante, tres semanas, Miguel, ha ido todos los días, con alguien distinto al cine, voy con mis primos a ver la película, voy con mi celda, ponselo a ver la película, voy con mi papá a ver la película, voy con mi mamá a ver la película de nuevo, voy con mis amigas al cole, voy con, era como, brother, ¿qué tal feeling por tu chamba? Lo admiro mucho, ¿qué tal bobo? Y ni yo que amo mi chamba, haría eso, es un comentario bien paja, porque nunca había conocido a alguien que sea, o sea, tan comprometido, y eso es algo que rescato mucho, este, la película tiene sus críticas, evidentemente, como toda película, pero los críticos más respetados, afirman que, quien rescata la película, quien la pone a un nivel extraordinario, artísticamente, es Alicia Mercado, y por eso yo estoy contento, les felicito, creo que el año pasado, fue el año Alicia Mercado, acaba de entrar en el estudio 92, así que, estoy contentísimo de estar en la pela, y cerca a Susy, ¿no? Este, retomé una especie de relación, profesional con Susy, que no tenía hace años, en la conferencia de prensa, no sé si han ido a una conferencia de prensa alguna vez, al final siempre, llaman a que todos los actores estén adelante, y el equipo, no, en ese momento estaban solo los actores, pero estaban los actores principales, y más actores que habían aparecido como extras, etc., entonces yo estaba atrás, porque a mí no me gusta, o sea, yo soy reportero, yo estoy atrás, cubriendo, a mí no me gusta estar adelante, robando cámaras, no me gusta, ayer me llamaron un ratito en Muerto de Risa, para que estén en la foto, y me sentía huevón, no quería estar, y estábamos en el Movie Time de San Isidro, y de pronto está finalizando la conferencia de prensa, y están todos los actores adelante, con la prensa, están todos los actores adelante, en una salita que había ahí, como 15 actores, no necesariamente los principales, los principales y muchos de los demás, y de pronto veo que Susy trata de hacer contacto visual conmigo, y como que me mira, porque me reconoce, y después habla con la persona de al lado, que habló con la persona de al lado, que habló con la persona de al lado, y de pronto alguien viene y me dice, Susy quiere hablarte, entonces voy, me acerco hacia, y Susy está en una esquinita, y me dice, ¿y por qué tú no estás acá adelante con nosotros, si tú formas parte de la película? y me dice, y me dio mucha ternura, y dije, no, estoy bien atrás, y me quedé atrás, y me parece paja estar en Asumare 2, estar en la película de Susy, son hechos históricos en el cine, que no se van a repetir así nomás, pero bueno, en Asumare 2 estuve 13 segundos, y aquí comienza el declive grave, en Susy estuve 9 segundos, y es tan rochoso, para quienes me quieren, que mi viejita me dijo, ¿cómo? ¿tan poquito? por la hueva se ha venido acá, me dijo, a ver toda esta película, y ahora quiero hablar de la muerte de risa, este, que tienen que ir a ver el cine ya, se estrena, se ha estrenado hoy, estamos grabando esto los jueves 4, espero publicar esto hoy o mañana, quería decirme algo en la película, a mí me, yo la he visto por, voy a ser totalmente sincero, porque lo dije en un episodio con Gisela, yo vi la película hace un año y medio, en una pre, 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 pre edición, en una tele, sin música, con corte sucio, y no recomiendo a nadie que vea una película así, no la pasé tan bien, ¿entiendes por qué? ¿qué es una pre, o sea, cuéntanos tú que estás metido, yo estoy metido, te parece, o sea, te muestran la pelea en un corte, pero a lo bruto, ¿no? inicial, primario, sin tanto arreglo, ¿manías? sin color, sin audio, sin post de audio, suena mal, sin música, bueno, en fin, no me gustó la película, yo amo como en el cine, amo como en el cine, no me gustó, y se lo dije a Gonzalo, y dije, pero es muy probable que sea porque está en un corte inicial, ¿no? y ahí la vi en el cine, el año pasado, en el festival, y la amé, amé la película, me gusta, es bien Ladines, es una película muy humana, tú viste como el cine, de hecho, sí, claro, ¿te gusta? sí, yo el otro día tuve esa conversación, estábamos realizando el concierto de, él mató un policía motorizado con Ladines, y estábamos, Ladines, yo estaba adelante, Ladines estaba atrás, y estaba Gerardo Manuel, el comediante, y hubo este diálogo con Ladines, le dije, oye, tío, puta, a mí me encanta Muerto de Risa, pero tengo un problema, me gusta tanto Muerto de Risa, que siento que le estoy sacando la vuelta como en el cine, y luego me dijo, yo también, o sea, mañana haciendo sus películas, ¿por qué te gusta Muerto de Risa? Muerto de Risa, me encanta, me encanta como Gonzalo manejó el guión, me encanta la temática, creo que en eso estamos metidos todos, todos, me encanta, me encanta también, lo que pone, como crítica, en general, me parece que eso está recontra vigente, justo ahora, súper vigente, me parece que es una película necesaria, odio espoilear, pero bueno, está, ya saben, eso no es espoilear, está César Ritter y Célia Ponce León, y la película habla mucho sobre el humor, el humor que tenemos nosotros, el uso que le damos al humor, en extenso habla sobre cómo usamos el humor en nuestra sociedad peruana, critica muy elegantemente el humor peruano, y está centrada en la escena de stand-up comedy, y sale un montón de comedies, a mí me gusta mucho, y otra vez, ustedes saben, usualmente no recomiendo casi nada, salvo las cosas que me encantan, y esta película me ha tocado mucho al corazón, y felicito a Gonzalo, felicito a Pinky, la productora, Gonzalo se ha tirado siete años de su vida, siete años, en hacer esta película, y eso es lo que toma una obra de arte, y en el Perú, y en Sudamérica, mucho más, con los recursos que tenemos, a Gonzalo, a Pinky, a César Ritter, a Gisela Ponce León, a Daniel Menacho, a Gisela Collao, que es extraordinaria, a Job Mancilla, Job, escucha, Job es genial, Job es lo más, Job, yo lo, cuando recién te conocí, yo te conocí como pata de Job, yo lo quiero mucho, lo conocí hace años, y yo lo admiro mucho más, Job es extraordinario, y todos los que salgan la película están muy bien, vayan a verla, y no digan, oh ya, iré la próxima fin de semana, no, una película de cine peruano, tienes que verla al toque, porque depende el primer fin de semana, su permanencia posterior, pero yo aparezco en esta película, ya les contaré cuánto tiempo aparezco, pero primero quiero hablar de, su película anterior, que se llama Como en el cine, que es una película que a mí me fascina, esto pasó bien poquito, después de Asumare 2, en el 2015, Gonzalo me llama y me dice, oye, hay una escena en un cine club, en una sala de cine independiente, chiquita, donde pasan cine clásico, queremos que tú seas el proyeccionista, como el cinematógrafo, me dijo, porque él y yo tenemos una historia, en el cinematógrafo de Barranco, yo era gestor cultural, no sé, programador del cinematógrafo, que es una sala de cine, ¿qué? ¿te asombró que diga gestor cultural? Me da curiosidad, porque desde la universidad, estás metido en eso. Ah, tengo una historia previa, en la ventana indiscreta, en la ventana indiscreta de la Lima, que otro día contaré, entonces Gonzalo, este, que es un genio, es un gran tipo, queriendo usar estos recursos, que usamos en comedia, donde lo que contamos es verdad, quería colocarme a mí, que había sido, no proyeccionista, pero gestor de una sala de cine, como proyeccionista en la película, quería que haga un cameo, y fui, y hice mi cameo, es mi monita de esa escena, porque yo estaba en la cabina, y abajo estaba Manuel Gol, Pietro Civil, estaba Andrés Salas, que imita a Peláez, de un modo espectacular, y yo Julio decía, puta, vos, ya, pues vos, a su madre, como, ya, mi rumbo en el cine, pero van a ser el eterno cameo, que todo el mundo me quiera, me reconozca, grabamos la escena, y yo dije, te juro por Dios, mira que inocente soy, puta, ya, este es mi destino, y poco a poco, estaré teniendo más papeles, y pronto estudio actuación, y pronto hago mi película, porque yo quiero ser director, y esto no es ninguna broma, y no va a ser la broma de tutoriales, no, no juegan con esa huevada, yo quiero ser director de cine, y voy a ser director de cine, y este, Julio se riego, no estoy bromeando sobre esa huevada, yo sé que la gente espera que a esas bromas no las voy a hacer, y hago mi escena, pues, y voy a, autógrafos voy a, este, dar cuando salen la película, que increíble, de proyeccionista, como el cinematógrafo, sobre todo porque Gonzalo, y vamos a tener una historia linda en el cinematógrafo, cuando yo era ahí gestor, él pasaba sus cortos, y iba a ver películas, que yo programaba, y de pronto estoy un día, un día en cine, plan de Alcázar, no, o sea, no saliendo del cine, a veces me apoyo en el murito ahí, y aparece Chino Pinto, el, el editor de todas las películas de la INES, el director de la película, Hablando Huevadas, el conductor del show de Larry, ah, la chino, ah, burneo, me dice, no sé por qué, odio, este, ¿cómo estás? oh, ¿cómo quedó la pela? ¿qué tal quedó mi escena? le digo, ¿cómo? ¿no te han dicho? no, ¿qué pasó? puta, tu escena, nos las volamos de la edición, me estás jodiendo, ¿por qué? puta, ya no está en la edición, pero, ¿algo más han volado? no, solo tu escena, ahí no está en la edición, pero, ¿por qué, le digo, no? pucha, porque tú sabes cómo es todo el cine, a veces hay una escena que no aporta tanto, y si la quitas, y haces que dure menos, y fluye mejor, nadie la va a extrañar, y me cagó la vida, y me sentí súper frustrado, y dije, mi carrera profesional de eterno cameo, el cine para uno está comenzando a fallar, ¿qué voy a hacer para retomar? y nada, entonces, fui a ver el estreno, me encantó la película, salió un culo de gente de la puta madre, y uno salía, me sentí huevón, y después de unos meses me dicen, oye, no te preocupes, va a salir el DVD, y va a estar en los sectores, le digo, ¿quién chucha compra DVDs, ahora no estás pendejo? le digo, nadie vio mi escena en ningún lado del mundo, pero la tengo aquí en mi corazón, y era una escena, de 10, 12 segundos, y compartía roles con, con Pietro Civil, le comandó el gol, era la cagada, entonces, yo creo que por eso, Julio, es que Gonzalo, desde el inicio, de su, muerto de risa, ha querido que esté ahí, él, yo he sentido que esta vez, ha insistido bastante, que está en la película, porque, ¿pero quieres que te diga algo? Cuéntame, 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 yo ayer vi la película, y no recuerdo haberte visto en la película, estás despoileando, ya, yo sabía que tu aporte, iba a ser nulo, porque, ¿sabes cuánto tiempo aparezco en la película? ¿sabes cuánto, escúchame, ¿sabes cuánto tiempo aparezco en la película? Un segundo, literal, aparezco un segundo, o sea, pestañeas, o agarras canchita, y no me viste, me imagino que tú has estado con tu canchita, pues no, aparezco en una escena, donde todo el mundo comienza a mirar a Ritter, porque están molestos con él, y de pronto, aparece mi mirada y desaparece. Te vi en el trailer, pero no te vi en la película. No seas pendejo, por tantos días, estoy muy malo. Entonces, ¿cómo salgo un segundo? Pues no, mira, he comenzado con 13 segundos en Asomare, bajé a 9, en Susi, me volaron de como en el cine, o sea, salgo 0 segundos, y en Muerto de Risa, que tiene que verla, salgo un segundo, tanto así que este pastrulo, que estoy seguro que ha visto la película con mucho cariño y atención, no me ha visto, y nadie, escucha, nadie reaccionó, cuando ayer estuvimos en la premier, nadie, cuando fui a verla al teatro Nos, el año pasado, por ahí, eran 800 personas a mí, había muchas más probabilidades que me vean, 4, 5 maestros, ja, 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 se cargan de risa, y dije, bien, ayer, puta, mudo, o sea, nadie se dio cuenta de mí, me sentí un fracasado, pero bueno, es el declive natural que estoy teniendo, entonces, me imagino que lo próximo que toca, es que me inviten a una película, para salir, o medio segundo, o me boten, o me eliminen de la edición, yo creo que 2 segundos, 2 segundos tiene que ser, ya, este, estimados cineastas peruanos, si tienen un cameo para Luis Carlos Brunello, de 2 segundos, voy a estar encantado de hacerlo, en verdad, no estoy bromeando, me encanta eso, y esa es mi historia, y a dónde llegar con esto, este, llegar a que, esta película, que a mí me gusta muchísimo, y a todos los que hacemos acá, que se llama Muerto de Risa, está en las salas de cine, en este momento, 4 de enero de 2024, y cuánto dura una película de cine peruanos, en el cine, en las salas, lo que ustedes quieran que dure, si van el primer fin de semana, y la gente va volando a ver la película, y hace, no sé, el primer fin de semana, 30 mil, 40 mil, cifras modestas, es una película distinta, independiente, las salas dicen, vaya, es un buen negocio, hay que dejar, las salas con la película, o hay que darle un par de salas más, si al contrario, te pasteleas, y dices, no, la voy a ver el próximo fin de semana, y no a tanta gente como uno se espera, el primer fin de semana, las salas, cuyo negocio es vender tickets de películas, dicen, a ver, ¿cuánto hizo Spiderman? 20 salas llenas, ¿cuánto hizo esta película? Media sala, ya, déjasela en 3 salas, fa, y te mochan, y que sucede, que después, el próximo fin de semana, quieres ir a verla, está en la mitad de salas, o sea, tienes menos probabilidad de escoger una función, que te vaya bien a tu horario, así que, el cine peruano, es para ir a verse el primer fin de semana, vayan a verla, les juro que les va a encantar, escribí un texto muy bonito, sobre, sobre, bueno, la película Gonzalo, quiero compartirlo con ustedes, y el texto dice así, está en mis stories, mi vecino, compañero de universidad, y cómplice cinéfilo, en el rastreo de DVDs piratas, estrenó su segunda película, hoy jueves, y yo la recomiendo ampliamente, nunca recomiendo, esto es cierto, nunca recomiendo nada, así sea de amigos, si no considero que es bueno, y esta peli, lo es, y además logra lo que el buen arte logra, entretener, sorprender, transformar, a veces decíamos que exista otro cine peruano, más arriesgado, lejos de fórmulas convencionales, bueno, esta peli, ese es ese otro cine peruano, ahí nos vemos, Palayentis, Muerto de Risa, este 4 de enero, solo en cines, nos vemos en el próximo episodio, ya, de una, cortamos y hacemos la otra, lo tienes, alucinante,